Me han oído decir en numerosas ocasiones que en Navarra ante momentos excepcionales habría que tomar medidas excepcionales y que juntos somos más. En cualquier caso, acaban de convocarse hoy las elecciones y ya iremos viendo a ver qué ocurre. No hemos hablado nada, yo creo que estas cosas vamos a analizarlo, vamos a hablarlo, pero no se hablan a través de los medios de comunicación.